Un día, un día, un día, un día, un día, un día Un día del 87 vi la luz mamá Los que habéis jodido conmigo la vais a pagar Me resbala el sudor por la frente de tanto luchar R.I.P. para los que para mí están muertos ya La vida está girando y te pone en su lugar He disparado tantas veces, ya solo puedo acertar Voy a contarte un secreto, mi realidad Solo por mí puedo apostar ya Escucha bro, esta mierda es personal Tengo claro que al cielo no voy a entrar No es por la fama o el dinero, es por mi libertad Torra, digo lo que quiero, solo es por mi libertad Estoy rezando al cielo, alguien me escuchará Las puñaladas hace tiempo secaron ya R.I.P. vino a mi cama y me dijo Chico levántate Mi piel pintada de recuerdos ya no moriré En un camino de mentiras buscando la fe En un camino de heridas no sé por qué Con mil puñales en mi piel no me rendiré R.I.P. vino a mi cama y me dijo Chico levántate En un camino de mentiras buscando la fe En un camino de heridas no sé por qué Con mil disparos en mi piel no me rendiré El rap vino a mi cama y me dijo Chico levántate Back from hell desde abajo scrupo fruit and hate Libertad y odio reflejados en mixtape Ya dejó de ser un juego A todos los que hablaron mierda hoy los pongo con la vista al suelo Ey bro, es demasiado personal Para dejar que cuatro putas hablen mierdas por detrás Hate is back Esta vida perra me ha enseñado a odiar Ya solo tengo motivos para disparar Rap rap En cada letra una venganza En cada letra moro y vivo equilibrio la balanza Y nada más Mi vida escrita para no olvidarla No le temo a nada más que a mi pensar Venimos desde abajo sin nada que perder Ya no tengo sueños no ya perdí la fe Mi alma va fría llevo marcas en la piel El rap vino a mi cama y dijo chico levántate En un camino de mentiras buscando la fe En un camino de heridas no sé por qué Con mil puñales en mi piel no me rendiré El rap vino a mi cama y me dijo chico levántate En un camino de mentiras buscando la fe En un camino de heridas no sé por qué Con mil disparos en mi piel no me rendiré El rap vino a mi cama y me dijo chico levántate Levántate, levántate, levántate El rapido a mi cama y me dijo chico levántate El rapido a mi cama y me dijo chico levántate El rapido a mi cama y me dijo chico levántate El rapido a mi cama y me dijo chico levántate ¡Suscríbete al canal!